Hola, ¿cómo les va? Soy yo, Santiago Molina. Bueno, en este vídeo les voy a enseñar nada, solo les quiero mostrar la transición de escenas que logré hacer con OBS. Hola, ¿qué tal? Estaba en el escritorio, ahora me ven a mí. Y ahora vamos a ver el explorador. Ven acá, acá estoy en el explorador, y también me ven a mí. Y bueno, ¿dónde podemos ir? Vamos a monstruos. Acá, ¿todos los monstruos de Trevor Henderson me atacan? No, no. Vamos acá. Es el torredor de monstruos captados en vídeo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y para que mi imagen no los distraiga, ahora nos vamos a el explorador. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Nosotros los humanos compartimos la tierra con muchas otras criaturas, y en algunos casos hemos capturado en cámara cosas que no podemos explicar. Hoy les mostraremos 10 monstruos aterradores grabados en cámara. Así que ponte cómodo y echa un vistazo. ¿Eres nuevo en este canal? Suscríbete y activa la campanita de notificación. Y que fue filmado en algún lugar de uno. El siguiente vídeo se cree que es del 2007 y que fue filmado en algún lugar de una autopista del Reino Unido. El vídeo tiene 13 años de antigüedad y traté de encontrar más información sobre él, pero no lo logré. Ahora, seguramente piensas que se trata solo de un perro o de un ciervo, pero cuando ampliamos el vídeo, se puede ver que no es así, porque las patas del monstruo parecen estar dobladas hacia atrás. Las personas en los comentarios discuten qué podría ser. Algunos piensan que es una especie de criatura humanoide, mientras que otros afirman que el vídeo es muy bien, especialmente por un usuario llamado Beautiful Planet, quien afirma que las manzanas y peras desaparecieron de sus árboles frutales e incluso el alpiste. Ya cansado de la situación, decidió usar una cámara para ver qué sucedía. Cuando volvió a ver el vídeo unos días después, se sorprendió muchísimo. Vemos a un gran monstruo que, según muchos de los comentarios, podría tratarse de Pie Grande. Pie Grande es una criatura parecida a un simio que puede caminar. El siguiente vídeo es del 2019 y proviene del canal de YouTube J. Frisina. En él, varios amigos visitan una cueva de hielo de 100 millones de años de antigüedad metros sobre el nivel de hielo, y finalmente llegará a la cueva de hielo. El hombre filma diferentes formaciones de hielo, pero de repente ve una criatura escalándola rana, pero según los expertos, una rana no sería capaz de sobrevivir en temperaturas de congelación, así que por ahora es una criatura no identificada. Bueno, bueno, volvamos acá. La verdad esto es patético, patético. Estos monstruos de internet son muy relativos. Ay, por Dios santo, Virgen María. Bueno, esto fue todo. Ya vieron mis transiciones. Como les puedo ver en el escritorio, ahora no me ven nada. Ahora me ven a mí, me ven con el explorador y ven el explorador solo. Así que qué bueno. Me retiro. Y fuerzas, fuerzas, y espero que les haya gustado este vídeo que grabé en OBS. Se los recomiendo, es un programa gratuito y está para Windows, Mac y Linux. Ténganlo en cuenta. Gracias. Gracias.